¡Democratía! 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 Ahí está la firma. con el sello, el NIF. No ha sido agradable, no es de gusto de nadie, venir aquí a tener que venir a una entidad que es de interés público, que se ha construido por los vecinos y vecinas del barrio, que es la sección de vecinos del Besós, no es de ningún agrado tener que venir a exigir por las bravas el derecho a ser admitidos como socios de una entidad que se supone que está abierta la participación democrática y asamblearia de los vecinos del barrio. Y no del barrio, es igual, la participación democrática para un barrio mejor. Para un barrio mejor. Para evitar desahucios, para la lucha contra la corrupción, la lucha por las pisiones, por los hospitales, por ambulatorios dignos, por geriátricos, por el transporte público de calidad, la lucha por los derechos sociales, contra la represión, aparte de hacer talleres y actividades culturales que sean interesantes. Eso no lo discute absolutamente nadie, que sea de utilidad. Pues es triste tener que venir aquí a exigir que se cumpla el objetivo por el cual fue construida la asociación. Y es triste que para este cometido tengamos que venir así y encima tengan que venir representantes de otras entidades con nosotros que están en esta misma lucha, como puede ser el cobreor solidario, como puede ser algún técnico iniciativo del barrio que ve lo que hay. Es decir, es penoso. Después de cuatro meses y medio batallando para que dejen participar democráticamente a la gente para recuperar la asociación de vecinos y ponerla a trabajar para el servicio del barrio, después de cuatro meses y medio hemos tenido que venir con un documento redactado con muy mala leche en el buen sentido de la palabra, que es este, que es la petición por escrito y entregada en mano a un representante legal o no legal de la entidad para que se escuche, se escuche la demanda de decenas de vecinos que quieren participar de la asociación y se les meta la entrada por caciquismo corporativista vinculado a un partido político. Que ha estado muchos años, se supone, manegando el tema. Entonces, hay una lista de personas que hemos venido hoy con su DNI y su firma, con un correo para la respuesta y se les ha tenido que arrancar con forceps que lo firmen y que cumplan la legalidad y reciban un documento. Cualquier entidad tiene la obligación, cualquier persona de entidad tiene la obligación de recibir documentación conforme la... coño, que vi, o cual me la ha recibido, luego, luego, no implica pronunciarse. Ha tenido que hacer, este señor, como dice Badis, diez, cinco, seis, siete, ocho llamadas, ya están en... como se constata que existen estas llamadas, que preguntando si reciben este documento. Cuando viene un cartero y entrega, tiene una carta certificada, tiene la obligación de recibir. Pero esto es lo mismo. Claro, eso implica el derecho a respuesta. Y eso es donde no quieren participar. Porque si responden, tienen que dar argumentos en el por qué nos admiten socios y dar explicaciones. Como ya lo preveíamos eso, como la gente, los vecinos, no somos idiotas, si ya preveíamos que no, que en el caso de que firmasen este recibí, no nos iban a contestar en un plazo razonable, saltándose nuevamente la ley, hemos solicitado, por escrito, y lo han recibido también, hemos solicitado una reunión urgente con la Junta, los restos de Junta, o con el equipo de dirección que haya aquí, para tener una entrevista de cómo, cuándo y de qué manera nos hacemos socios y posteriormente cómo y cuándo y de qué manera democratizamos la Asociación de Vecinos del Besos y la ponemos al servicio de los vecinos y vecinas. Se han comprometido a contestar a la mayor brevedad posible, sabemos que el lunes o el martes de la semana que viene, hoy estamos a seis, pues el día 9, 10 o 11 tendrán una reunión del equipo de dirección de esta entidad y esperemos que nos hayan contestado, hemos puesto un correo de contacto. Si no contestan y luego se descubre en el libro de actas que han tenido una junta, la podremos impugnar. Porque no habrán contestado a esto ni habrán contestado a esto. Tienen que pronunciarse. O sea, en términos pugilísticos que aquí al amigo Juan le mola el tema, estamos como Foreman con Mohamed Ali, pero Foreman son ellos. Si Mohamed Ali bailaba Casus Clay, Mohamed Ali bailaba como una mariposa pero picaba como una abeja. Y eso es lo que decimos siempre en la Asamblea, a crear el poder popular por todos los mecanismos posibles.